¡Oh no, oh no! Se polvo la rumba, se polvo la rumba, se polvo la rumba ya Se polvo la rumba, se polvo la rumba, se polvo la rumba ya A bailar, a gozar, a bailar, a gozar con mi rumba No me rumba Ya la rumba se polvo 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 Que rica, que rica, que rica mi rumba Ya la rumba se polvo Que rica, que rica, que rica, que rica mi rumba Ya la rumba se polvo Ya la rumba se polvo Ya la rumba se polvo Ahí fue el eloguero, bombocero Ya la rumba se formó La rumba se formó La rumba se formó La rumba se formó Ya la rumba se formó Ahí fue eloguero, bombocero Ya la rumba se formó La rumba se formó La rumba se formó La rumba se formó